Ahora, vamos a ver otros elementos que necesitamos para graficar los lugares geométricos, como son el caso del dominio del rango. Pero para definir el dominio del rango tenemos que ver algo primero, y son dos definiciones, la de variable independiente o libre y la variable dependiente. Ahora, ¿qué va a ser la variable independiente? Vamos a ver qué es. Entonces, por ejemplo, estas ecuaciones nos representan un lugar geométrico, ahora observen lo siguiente, recuerden que en este caso, el valor de x es el que le da el valor a y, es decir, si nosotros le damos un valor a x, podemos obtener un valor de y, lo mismo pasa en este caso, si nosotros le damos un valor a x, vamos a obtener un valor de y, en este caso pasa lo contrario, observen que aquí le vamos a dar un valor a y, y vamos a encontrar un valor de x. Entonces, observen, estos valores de la izquierda van a funcionar dependientemente, y por eso los vamos a llamar variables dependientes. ¿Por qué? Porque van a depender de otra variable. Y a estas variables, a las cuales nosotros le asignamos cualquier número, es la que vamos a llamar variables independientes. Ahora, ¿qué va a pasar? Observen que estas ecuaciones las podemos expresar en términos de funciones, es decir, esta y es un f de x, es decir, una función de x. Lo mismo pasa para esta. Caso contrario es esta, aquí podemos escribir esta como un f de y, es decir, x es una función de y. Observen que aquí se hace importante la definición de función. Ahora, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos. Vamos a explicarlo brevemente. Tenemos dos conjuntos y van a estar relacionados de ciertas maneras. Estas flechas van a indicar que están relacionados. Ahora, una función no solamente significa que estén relacionados, sino que para cada elemento que tengamos en este conjunto, que va a ser el de partida, va a haber una única imagen en la llegada. Observen, a este elemento solo le corresponde este, a este solo le corresponde este, a este solo le corresponde este. Si ocurriera que este tiene dos elementos que le corresponden en este otro conjunto, entonces esto no sería una función. Entonces, la anotación que vamos a usar es la siguiente. Vamos a decir que f es una función que va del conjunto a en el conjunto b. Y vamos a decir que cada elemento tiene una imagen. Es decir, por ejemplo, f de a va a ser igual a 1. Es decir, cuando al elemento a de este conjunto le aplicamos esta función f, nos va a dar 1. Aquí va a pasar lo mismo con b, que f de b también va a ser 1. Y aquí f de c va a ser 3. Observen que estos valores son únicos, ya que si hubieran dos valores, no sería una función. Ahora, observemos que aquí tenemos dos conjuntos, y cada conjunto va a tener un nombre. Por ejemplo, a este conjunto a lo vamos a llamar el dominio, y a este conjunto b lo vamos a llamar el rango. Entonces, observen, aquí tenemos el dominio y el rango. Entonces, observen que de cierta manera estos conjuntos son muy importantes. Como lo que decíamos ahorita, es que los lugares geométricos van a ser expresados así de cierta manera, con una ecuación, que a su vez es una función, entonces nos va a interesar encontrar el dominio y el rango de un lugar geométrico. Entonces, vamos a definir qué es el dominio y qué es el rango en un lugar geométrico. No es en el caso general, que es para una función cualquiera, sino simplemente para un lugar geométrico, que son los que trataremos en el resto del curso. Sin embargo, notemos algo, que los elementos de este conjunto a funcionan como si esto fuera una variable independiente, y los elementos de aquí dependen de los elementos de aquí. Es decir, miren que de cierta manera el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente, mientras que el rango van a ser los posibles valores que va a poder tomar la variable dependiente. Entonces, partiendo de esto, vamos a definir entonces el dominio y el rango de un lugar geométrico. Gracias.